Si quieren y si no quieren se los regalaré Pero toda la fecha nosotros venimos regalando Una vez me sea un bolsillo de payaso Y salga la plata ¿Todo bien? ¿La está pasando bárbaro? Yo antes Me aplaudían cuando hacía un chiste Ahora ya no me aplaudían más No me soportan más Vamos a ver Andy 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 Bueno Andy Después te voy a dar un beso grande Fuerte aplauso para Andy Que nos sigue por todos lados Pero también pequeño Bueno Y bisturide Le vamos a dar un fuerte aplauso nosotros A todos ustedes Cabo Herrero Una historia que pasa Cuando a un chico le gusta pelear Hace todo eso Es una historia real Espero que la pueda seguir Espero que la pueda seguir Que no andan a lo bien Creo que esta noche algo no sale bien Una bella nena Tres chicas subían Una hermosa Con los grandes mujeres La puta se reía La tercera callada Lo que estás tan dura Como una estada La tercera callada La tercera callada La tercera callada La tercera callada ¡Vamos! 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 Vamos a dudar de vida. Pininquele que toquemos o no? ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 No sé qué pasa en mi vida Hoy todo depende de ti Mirando llora Y me siento extraño Hoy gira el mundo Hoy estoy mareando De gran travesión Y miro el cielo Me siento extraño Solo quiero ¡Gracias! Soy Esclavo de mis puertas La mente es algo loca No quiero otra cosa Que tocar No sé ¿Qué hacer de mí? Si todo me da igual a vivir No puedo estar sin ti La vida me da igual a vivir Y no sé qué pasa en mi vida Y no sé qué pasa en mi vida Hoy todo depende de ti Mi alma llora Me siento extraño Y no sé qué pasa en mi vida Hoy Hoy es el mundo Estoy mareando de tan grande En el cielo Y miro el cielo Y me siento frustrado Solo quiero funky, solo quiero funky Solo quiero funky, solo quiero funky ¿Cuál?